y me das aquí dark slash bueno vamos a jugar un ratón fortnite como estamos viendo llegaron a la tienda los personajes de guise of war marcus fenix y kate díaz como que no me convence mucho de la cara que se ve bien pero como que no es así como su rostro así como yo vi las imágenes de marcus y dije que tampoco se parecía se me hace que se veía más viejo se parece bastante está bastante bien marcus kate no para mal simplemente como que su cara no es muy parecida pero pues está bien no yo los compraría si los compraría el conjunto delta 1 los héroes legendarios marcos fenix y kate díaz traen las habilidades únicas de delta 1 el combate vamos a ver los aditamentos digamos es resonador mochila el medallón de reina el sky no sé que no se como se llama el esquí este de arena hacha de mucha y la masa trituradora del tono misiones consigue recompensas a completar misiones de delta 1 es un skin on este spray de augurio carmesí voy a tratar de conseguirlo también entonces aquí está por 2000 y si juegas en xbox series s y x se desbloquea el atuendo en negro como pasó con el jefe maestro marcos y que llegaron a la isla se dice completa una partida de esto que para desbloquear el estilo marcos negro mate bueno les digo yo no los voy a comprar pero si los compraría están bien hechos me me parecen bastante bien bueno el resonador mochila kate así de lejos se parece más de cerca como que no tanto así sí así sí se parece lo que me pasó un poco lo que me pasó con no sé qué personaje fue que como que de cerca así si se parece así se parece será por él será por el arte no que no como que no pero sí sí se parece la mochila sí y agujero entonces sí se parecen por separado 1500 el que quieras el lote de equipamiento de esto tenemos el a él truco de cuchillo gesto es el que está de hecho en el sobor pudieron haber puesto cualquier otro pero bueno ese también está ahí compa convoca los sembradores aunque herramienta para gusanos de roca este por qué son los que traen los muchos de este se llaman así ya no me acuerdo es que tiene muchísimo tiempo que no salen esos enemigos yo no lo he jugado porque hay uno que es el un arma pesada que se llama así no es que es una como metralleta pesada pero los que les llaman carniceros son este locos que tienen un mandil de hecho tienen ese cuchillo también los algunos guardián guardiasteron también lo usan no es a rompedora no es kife y si es un planeador están bastante bien muy temático muy bien tenemos pulgoso hidrante hacha ahumada escalofrío frío gélido mano filo frígido isabel lo colo de astróloga bueno y bailes todo lo que tú quieras otro personaje aquí bachi de pulgrey machacalos de navidad atuendos de temporada aquí igual no te es lo que lo más importante era eso no lo de la noticia de personajes de gears of war lo de las misiones a ver dónde están esas misiones coleccionales aquí está mira delta 1 completa misiones de delta 1 reúne identificadores de la cg o dónde están esos identificadores a ya te los está marcando 3 hay bastantes ahorita en el vídeo es de misiones diarias entonces voy a hacer mis misiones diarias y por ahí hacemos esto de los identificadores además me dan 20.000 de experiencia está bastante bien y además hay más desafíos se infringe daño oponentes mientras estás en un vehículo que tengo que atropellar no está complicadito abre cajas de munición en pueblo pesquero que no está por lo pesquero no sé si lo voy a ir a hacer pueblo pesquero mejor un vehículo con llantas bestiales y llena un vehículo con gasolina está complicado lo de la gasolina no si en el otro ya me la sabía donde así hace este desafío de las llantas sin de vista pero lo de la gasolina no y si no pues bueno jugamos unas partidas aquí cual queda cerca ninguno quedan más a la derecha pero bueno entonces vamos a pueblo pesquero a éste dónde está a ver cajas de munición déjenme ver otra vez perdón de temporada me falta esta no es no he visto dónde está la plataforma de lanzamiento por eso me ha ido a verla pero como tengo dos semanas este no lo he hecho de hecho estoy investigando el mapa y voy a poner esto que atrás y este no me ha aparecido la etapa 1 completa contratos me falta un contrato para ocho mil ahorita lo hago si no se me olvida top 10 gastar barras registrar cofres destruyó árboles no caza animales las bóvedas eliminaciones eliminaciones también a lo mejor hacemos ahorita tres eliminaciones darle las gracias al del autobús a lo mejor también que no se me olvide esto también está relativamente fácil son 25 más pero no voy a aterrizar ahí cerca de donde he visto que están materiales vendajes también máquina expendedora en auto o en camión si he viajado en auto y en camión no sé por qué no me ha marcado nada es que no es camión es tráiler y el otro es no es auto que me parece bien vamos entonces bueno nos vemos en el despliegue vale vale entonces hasta ya aquí me falta para investigar luego lo haré es son 23 zonas cuatro zonas los que me faltan y eso que me apresuré a investigar algunas otras las perdón casi se me olvida otra vez darle las gracias al autobús a perdón al conductor del autobús aquí es buen lugar no hay nadie así que vamos para adentro aquí no hay nada me está disparando alguien si es si desde lejos me están disparando verdad porque me voy por arriba Alguien me está siguiendo o algo así, ¿no? Ah, perro, me está andando desde lejos con un rifle de francotirador Voy a sentarme O así Ok, hay una Hoy pide siete ¡No! ¡No! No hay nada. Esta no la uso porque aunque se le ve mucha utilidad, yo ya tengo en ella dos escudos, tres escudos sobre escudos de esos grandes y botiquines pero mejor los busco aquí en vez de usarlos. No tengo nada importante que guardar ahorita. Abajo parece que esta. Ah, mira lo que está aquí. ¿Es un rifle? No, escopeta. Estas vendas o... ¿o qué están bien esas vendas? Ahí está la escopeta. Ahí hay otra. Ah, vaya. Entonces ya está de abajo y de arriba. Ah, no, esta me falta ahora. O si chequeé de abajo o de arriba, sí. No. Venga, no abrir esa. Aquí no veo ninguna. Aquí hay un rifle de Franco tirado. Aquí hay una. Parece escuchar ruido. Aquí hay un rifle. Aquí hay un rifle. Esas son las que yo tengo en mi casa de campaña. Estos frasquitos. Tengo tres, entonces ya. Como que, ¿qué más le meto solamente un arma a lo mejor. Esta escopeta a lo mejor, pero no me gustan tanto las escopetas. Acá es un rifle de... así épico. Pero este... tampoco es que no pueda conseguirlo. Ahí se está perdiendo la conexión. ¿Estará arriba? Es el que me estaba sonando aquí. Ah, perdón. Estaba sonando acá. Aquí. Simplemente arriba. No he dado cuenta que... No. 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 Aquí pues ya no pude recoger más, centralizando no, apagate, ya no pude recoger más balas, a ver, solamente de paso hasta acá, a ver si por ahí encuentro una. Tres, híjole, es que esta es épica, esta es mía, esta no creo que me la cuenten aquí, no, ya estaba fuera de los límites, bueno este, yo todavía como que daba tiempo, viene bien lenta esta cosa, todavía me daba tiempo de ir a algún otro lado, ahorita ya no, no sé que venía más rápida. Ah, mira nada más. Bueno, a ver si si sirve una escopeta, a veces me ha traicionado para llevarme dos rifles, pero, a ver si me sirve. Bien. Bien. Hay, además quesmithas cosas son, ya no están, ya están, ya están, ya están. ¿Qué es? ¿Qué es eso que está ahí? a unos cerubos a ver estoy, ¿dónde estoy yo? estoy cerca de esta ahorita que se haga más chica voy allá de las diarias dañar oponentes voy a penas dañar oponentes la munición y las llantas, ok, dos vehículos vamos para allá si no me alcanza a matar desde lejos tardando mucho ya ven, alcanza a disparar a ver si me alcanza a matar, no puedo creerlo ahorita nos vemos en el siguiente, ¿vale? vale, Pueblo Pesquero hay como dos, tres cancioncitas que siempre que entro las pone no sé si se las regalaron o este o les gustan mucho esas canciones son en inglés y siempre las pone ah, perdón darle las gracias a la autos otra vez se me iba a olvidar a ver si ahorita puedo hacer las tres que me faltan lleva buena armamenta pero bueno me confié y me bajaron bastante vida aquí otra vez necesito hacer igual lo de las llantas y la gasolina llantas y gasolina y ah, herir a alguien en un vehículo ok ah, mira, aquí hay una y eso no lo planeé iba a saltar y se auto, este se auto aventó así Kakashi y es que el otro rifle casi este, este de hecho casi no me gusta porque no me veo el otro, el otro cuando disparas te puedes ver entonces te ves así y este no este siento que me entorpece un poco es cuestión de estilos pero en los que son de primera persona juegos de disparos pues es así pero tampoco es que te pongas a esquivar balazos falta una se escucha un confrer ¿dónde estará? a lo mejor arriba ah, bueno llevo la escopeta aquí está la última 17 men, a ver falta estas son las mismas al rato que salga de aquí ya se actualiza la otra misión ahorita podemos ir a hacerlo de Beers of War mira que había otra pequeña de pescar también tengo que pescar peces pero ahorita no lo voy a hacer ah, muy bien esta me la va a poner donde quiere a ver esta la voy a tirar y tengo estas dos ok esta también la podría tirar así me voy entonces vamos a ver ¿dónde está lo de Gears of War? ¿dónde está? ¿dónde está? dice que aquí hay uno hasta acá híjole está más cerca el de acá ay, ay, ay ¿dónde está mi marcador? aquí ¿están más cerca? no, están igual de lejos a ver este de aquí voy a agarrar un auto y me voy para allá aquí no hay nada que pueda agarrar aquí voy a hacer mi cambio ah no ya no tengo nada necesito como ahorita no estoy jugando por victorias puedo hacer otras cosas estoy jugando por los desafíos diarios que te dan este veintitantos ah no, quince mil este se me lo voy a llevar vamos a ver aquí este acá y acá este y este aquí y ya ah, el cofre de la vez pasada bueno, por lo menos me da otra de estas vamos a ver qué es lo de las de gears estoy a trescientos cincuenta metros vamos a ver aquí está, mira o sea que si están exactamente donde las marcas no puede ser ¿dónde está la otra? no quiero que me vayan a matar está aquí ahí por acá son varios son como cinco desafíos ahí viene un trailer está ahí en ese puente o abajo ah no, ahí está creo que está sobre el puente creo ah, creo que ahí me está marcando aquí pero abajo aquí pero abajo no aquí está aquí está pensé que no la encontraría no estaba tan fácil de ver pero yo también he jugado el gears y también he encontrado esas placas de identificación en el gears entonces ya más o menos a ver ah, esta está buena ay, ay, ay no te lagues este, este, este ¿qué será? ¿qué será? sí, vamos está mi carro está hasta allá mejor me apuro por aquí por aquí hay una o por acá ay, no está no era menos esta no está no creo que resiste este carro nueva ubicación botes inflables creo que la que marqué está fuera del área ¿verdad? sí, está fuera del área ¿qué tan lejos está? ah, no está dentro del área perdón yo era el que estaba fuera ¿qué tan lejos está? aquí me está marcando una vez ¿dónde está la placa de...? ahí están estaba en el árbol qué más ¿Arriba? Oh, que ya lo vi Ah, ya me tengo que ir, vamos Creo que ya no tenía Ese no es el mío, ¿sí? No, no era el mío, el mío no tenía un Inmovilizador Mientras, los de Delta, ¿qué? ¿Misiones? Delta 1, ok ¿Qué dice? Delta 1 1 de 5, ok Corre Kakashi Ah, ¿qué pues sucedió? Ay, no puede ser Estaba pensando que por... Por hacerme la maldad y viene atrás otro Por hacer la maldad me está golpeando No, me caigo Salta el árbol Perro Ah, no puede ser otra vez Tienen muy buen tín estos Perros ¿Seguro va a llegar? No, me están andando por dos lados, man Mira, ve, me están andando por dos lados Es el esa skin que por cierto no les gusta No sé por qué no les gusta Pero bueno Vamos a ver qué misiones hay, ¿no? Este... Bueno, me ayuda porque Yo sí puedo hacer la que sigue de Delta 1 Están como más ponzoñosos Si fueran animales diría que son... Bueno, no animales, insectos Diría que están más ponzoñosos hoy Agáchate detrás de una barrera Ah, pero todavía no me la daba Entonces, bueno, me agacho detrás de una barrera Aquí en cualquiera de estas Ah, es que me imagino que es la barrera que ellos tienen marcada Daño a oponentes Está complicada Inflinge daño a oponentes con un rifle de asalto Para encontrarla Eso está fácil Mejora un vehículo con llantas bestiales Oh, sí, las llantas bestiales No puede ser Esta deberían de marcarmela Donde la puedo hacer Entonces vamos a hacer esta de Delta 1 Aquí igual la voy a marcar Sí he visto, creo que este... O no sé dónde es donde he visto esa... Esa barricada Y... El daño es fácil El daño es fácil Entonces yo creo que haré esa Y a ver si por el camino encuentro una gasolinera Para mejorar mi auto Nos vemos en el despliegue A ver, ya regresamos Le doy las gracias al conductor Ahora entonces lo de rifle de francotirador Y rifle anormal, ¿verdad? Asalto de francotirador Pues está bien Creo que de hecho por aquí hay una gasolinera Ahí está la barrera y la gasolinera Creo Entonces caigo aquí Y me agacho Y ya está La otra creo que es este... Ah, ¿qué hago el contrato? La otra creo que es de... Algo de la escopeta Mataron... Dispararle a alguien con la escopeta Creo o algo así Pero necesita un arma Pero tiene que activarse también Esa misión Va a estar arriba Si no, ahorita la hacía de una vez Se activa cada vez que te sales Creo que es esa, este... Dispararle a alguien con una escopeta Ahorita como la traigo Me vendría bien ¿Qué más? ¿Qué más iba a hacer? Bueno, los de los rifles Hay cofres arriba Ahí está la gasolina Bueno, no es una gasolinera Pero a ver si hay un este Aquí está la gasolinera Necesito un bidón Aquí hay un bidón Este, un auto Este Ya está Ahora nada más necesito Llantas grandes Aquí no me darán llantas Si destruyo esto Sí, men No, no son de estas O es que ese no se puede modificar A ver No, modificate Sí, sí se modificó Omen Ya hice dos misiones A ver El francotirador Y necesito tú Este Ya está Ahora Arraño con rifles Ah, lo maté con el pistola Es que no traía un rifle Escopeta Si no daños Con rifles de asalto Había un cofre Que había escuchado ¿Dónde está? Su fusil Es rifle de asalto Nada más O de francotirador Ah, traigo los dos Aquí lo escuché, ¿verdad? ¿Está arriba? O afuera Aquí está, men Rifle Ok O sea, dos rifles Y esta cosa Ah, está lleno Bueno Entonces ya Ya podría salirme Y ir por el siguiente desafío De Gears Pero ya no necesito esto ¿Cuánto me piden? ¿300 de daño? Sí, son como Si te va bien Un enemigo Y herir a otro Si no Son Tres enemigos Aquí lo del cofre ¿Dónde estará ese cofre? Quizá aquí abajo No No Ah, a veces estaba en el baño Sí, es cierto El otro no lo encontré Necesito balas ¿Qué hay ahí? Ah, el este Mi objetivo de asesinato ¿Que no me lo marcó? No, ya me quitó la marca ¿A dónde voy? Estoy en el centro casi ¿Dónde estoy? No me veo Ah, ya me vi Aquí Vamos por acá Por el centro Aquí me ocultaré Hasta que eso se haga más chico Y pueda Herir a alguien ¿Hay un pez? ¿Se acaba el tiempo? No puede ser Todavía falta mucho No puede ser A ver si veo a alguien Y le causa daño Desde aquí Ahí va uno No, es un pájaro No puede ser No puede ser No puede ser Me pareció escuchar a alguien que andaba por aquí cerca. Están desesperándole a alguien por allá a lo lejos. Están desesperándole a alguien que se ha hecho. No veo a nadie. 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 Hay está arriba. Ya lo vi. justo hice los puntos, ah si, justo los hice bien vámonos, a ver que otro desafío me dan, me imagino que el de escopeta esto ya, nada más yo hago los de arriba que son por 15 mil, estos ya son de 250 hasta el otro día estos tengo que ir a la plataforma de lanzamiento metas, estos también no me preocupan demasiado infligen de sorpresas cuando atacas cuerpo a cuerpo ok, bueno podemos hacerla, nos vemos en el despliegue vale, ya estamos de regreso las gracias al conductor donde puede ser en medio como ya se va cumpliendo la hora y faltan dos desafíos voy a tratar de abandonar, aunque tengo corona pero pues es lo de menos, después lo puedo conseguir y este a ver si me encuentro alguien y lo golpeo ahí hay uno que va cayendo ahí, pero normalmente caen en normalmente caen en este edificios o algo así parece que esto va a aterrizar por aquí ¿dónde estás? ven ya te vi no, no corras lo maté cuerpo a cuerpo no puede ser ¿es Batman? parece que era Batman vámonos hacia acá, hacia acá hacia acá, hacia acá ahí está vamos a ver cuál es el siguiente desafío y a ver si en este video se veamos todos los desafíos de Gears ya estamos de regreso a ver si a qué carrera voy a por lo de cuerpo a cuerpo eliminación recolectora elimina a un oponente con una herramienta de recolección sí creo que no tenía que eliminarlo nada más golpearlo pero X no importa a ver inflige daño de escopeta a un oponente ok 20 mil ya ven lo que les dije me he encontrado varias escopetas aquí en Pueblo Pesquero entonces vamos allá a ver si hay suerte Pueblo Pesquero nos vemos en el despliegue a ver si acabamos los desafíos en este video vale ya estamos de regreso entonces vamos allá ah de hecho está aquí cerca este meme quiere ganar aquí a lo mejor me mata pero si esta es una escopeta no es una pistola ay perro estoy herido ayúdenme a alguien uy perro pensó que se iba a escapar bueno pudo haberse escapado pero no 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 es una escopeta no puede ser no puede ser Ese es un rifle también. Ya pasé abajo, ¿verdad? No, creo que no, ¿verdad? Pistola. Aquí está, men. Ahora sí que venga alguien. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito un... Sobre escudo, ¿cómo se llama? ¿Campo de fuerza? No, campo de fuerza, no. Una llama. Ah, ¿verdad? Ah. Ya no suelta sobre escudos como antes. Próbala. Hay que volver al espacio. Después exterior. Pensé que me iba a dar un escudo que necesitaba. No había nadie. Me falta ese desafío. Y ya está. Y ya está. Ahí hay alguien, ¿no? O fue un pez. No se puede ser. Me va a matar desde lejos. Ahí está. Ya lo vi. No se puede ser. 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 Es muy poderoso. Lo que se acerque ya no puede ser Va a querer matarlo a lo lejos Y necesitaba una baja con escopeta A ver, ¿dónde está? No, desde aquí no le doy No puede seguir, me mató desde el lejos Hubiera estado bien pero que se acercara Vamos a otra a ver si puedo matar a alguien con escopeta Ya era lo que me faltaba, no puede ser Vale A ver si no nos abargamos mucho por esa tontería Este, ¿dónde será bueno bajar? Santoria, a ver ahí Ah, casi se me olvidó darle las gracias al conductor El diario El Planeta también podría ser No es una escopeta Creo que no Es un rifle Dos rifles no puede ser Ah, qué bien Capó Acopeta Ah, ese si es No es una escopeta Tengo una escopeta Tengo una escopeta Creo que es también un rifle, ¿no? Un rifle. Rifle y de francotirador, ok. ¿Es esa escopeta? Sí. Ah, no. Le iba a dar a ese. A que a lo mejor también te lo cuentan. Aquí hay otra escopeta. Ahí está. Bueno, uno. A ver si no me matan otra vez. Ahí está. Ya le di. A fuerza que le di. O sea, también ya le di. Ah. Eliminé mi propio contrato. ¿Ya? Ah, sí. Ya ven. Lo de la escopeta. Entonces ya vamos a ver cuál es el último desafío. Ah. Para que me den mi spray. Ah, qué bueno que fue rápido. Vamos a ver el siguiente. Vale, pues a ver si... El desafío no está difícil. A ver, denme un segundito. Ok, no sabía si estaba despausado la grabación. Ah. Recoge recuerdos de Palizabol 3. A ver, no puede ser. Aquí. ¿Por qué me está marcando? A ver, vamos a ver aquí. Otra vez en Pueblo Pesquero. Bueno, pues si en este video no lo acabamos, ya por lo menos saben cuáles son los desafíos, ¿no? Suscríbete, vota positivo. Nos vemos en línea. Activa las notificaciones. Aquí Dark Slash. Nos vemos en línea. Metas quejan. Están bien lejos uno de otro. Y además ahí me marca otra cosa. No sé por qué. Ah, perdón. Vamos a... Despliegue. Vale, ya estamos de regreso. Ya le doy las gracias al... Conductor. Entonces aquí... Sé que por acá, pero es que hay otro. ¿Será que tengo que activarla primero? Con Cole o algo así. Aquí me está marcando algo. Ahí está uno. Ah, mira, es un guante. Qué bueno que te lo marcan así, porque si no para adivinar... Este es el otro. Es que ya hay dos. No sé por qué me marca dos. A ver. Voy a ver si hay otro. Al acercarme debería de... A ver si no me matan. Si me matan da lo mismo, porque me acerco más al... Cuando aterrice. O sea, me matan y aterrizo más cerca. Nada más dice de palisabón, ¿no? Está afuera. O sea, está más para acá. Ahí está. Es que están encimados. Aquí está. Una pelota. Me falta uno. Y ese está hasta acá. A ver, aquí, 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 por aquí. Ahí. Bueno, vamos a tratar de encontrar un auto, pero si no me matan. Si no, también podría salirme y volver a entrar. ¿Está muy lejos? Sí, mejor me salgo y vuelvo a entrar, ¿no? Bueno, perdón, no es así. Vale, nos vemos al regreso. Vale, ya estamos de regreso. Les doy las gracias al conductor de autobús y a ver dónde está. A ver si podemos encontrar ese que es el que nos falta. Bueno, nos falta, por ejemplo, podremos agarrar el otro, ¿no? Pero... ¡Ah! ¿Cómo fue? Aquí está Te lo marca el mapa Con un signo de exclamación Aquí está Y ya está 5 de 5 9 aerosol Bueno ¿Qué más ya? Bueno, pues vamos a salirnos entonces Y terminamos el video Ahí Ahí está, ¿no? Bueno, pues suscríbete a Bota Positivo Nos vemos en línea Activa las notificaciones Aquí Dark Slash Y nos vemos en línea Chau